¡Suscríbete! ¡Ew! 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 ¡Suscríbete! ¡Dime la serie! ¡Qué buena Baby! ¡Dime la serie! ¡Qué buena Baby! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Tranchi! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Veis! ¡Corre! ¡Enciende! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, bueno, bueno Así mismo Y Bebo, tú no juegas entonces, ¿no? Tú no juegas, Bebo ¡Suscríbete! repito Cagno a mano, pero si estás metido siempre en el live tiene que hacernos partidas por aquí ¡Ah! ¡Ahhh! ¡An un club baaano! ¡Isato! ¡Las...las un bant! Enemigo entrando en el área No tengo el PC-4 en casa ¿Y dónde lo tienes, papi? ¿Qué está pasando? Compárteme ahí Yo este PC-4S ¡Uy! 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 Mi casa de España, amigo... ¡Oh mi gawd! Entonces ya no puedes ir hace rato ya, no? F*** no No estaba jugando hace rato entonces ¿Como va a f*** no? ¿De dónde estás jugando? ¿De dónde estás jugando? Ya lo man. Ya jugué como 3 veces y ya estamos ahora. Me encanta. Ya lo man. ¿En serio? Ya lo man, en serio chaval. Ya lo man, yo no jugué como 3 veces. Una batalla Estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no nada, no nada Estoy bien No se ni quiénes son esas gente Oh, con la... Oh, no, no ya, no ya No, no, no ya Ya, no, no sé, ya, eso se murió No mano, ya, 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 ya 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 I know you can dig it. You don't have a shovel. That's why Stop lagging you don't have a shovel Unless you picked it back up you died and the shovels on the ground Don't want any of this stuff Self-res sickness, definitely Sí, lo sé que está llegando ¿Qué? ¿Where? 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 Oh my god Put the shots out, buddy, if you could Sickles, ¿are you alive? Oh, you were God damn it Fuck you, you fucking little cunt That's what happens when you have Puta the medical puta Puta the man of the puta What happens when he's on your team Puta the man of the puta Puta the man of the puta I'm making hell, man Puta the man of the puta Puta the man of the puta Hey, shut up, pussy Puta the man of the puta That crazy That crazy That crazy is talking shit here, brother I don't know who that crazy is They don't buy the lorado He's farm Oh my God 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 I think they should be in track. Threats pretty good. Hey, it's a lot of bro. Down here with these faggots. Yep. Bots for money. The money man. Hey, get them more. Hey, come on. Hey, get them more. Look at this. They're shooting me now. Oh, he's out. No. No, they're just bots, but they can still kill you. What fucking ammo? Am I retarded? I have an ammo bottle? No, I don't. Hey, get them more to follow up, bro. Yeah, I know I do, bro. Oh, shit. All right, buddy. Nice. What's that again, are you? The other loadout. Yeah. Where's our other loadout? Oh, Jesus. All the way over. On a fucking buy station. Shit, it's not working. No, it's really not. Is there another buy here? Got an enemy dropping in on my a-hole? Right here? Somewhere? Oh, nice. Out of here. Yeah, he's down. Oh, shit. Look at that. Ah. Upward. Hurry up. Come back. Resurgence is still going on. I got money. I just dropped out of there. Ah. Oh, no, 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 no. We're just going on. esta es malo esta es la neseta macho es malo oh, ¿qué pasó? vamos a ir ¿qué pasó? Holy christ. There's a guy. No, maybe not. A butterfly. Fucker. Yeah, another UAV? Clusters? Al-Qaeda? Behind me. Hostile dropping in and moving back a minute. Get a gas mask. Did I only get one? Oh, no, I saw you. I made a seat. That one. Okay, good shit. Mars just wiped somebody, I think. Oh, whatever. We killed him. Dead. Good, quick. Grab that, buddy. Yeah, thank you, sir. No, no. I, I am... Sifters have a great position. That's why we recommend sticking with you. I'm not saying it's the best to everybody. Good, you guys are alright. You're moving along. Fuckin' perfect. You're right here with me. And now we're gonna leave here anyway, so it's even better. Sickness, come on. Sickness. Here, the ammo. Sniper. Nice. Oh, jeez. Followin' diesel if you can. Fuck, man. I just worried about upward, upward. I got him. Fuck, I'm an idiot. I hit. Early. ¡No! ¡Come aquí, ¡over to Diesel! ¡Hurray up, Diesel! ¡Oh, ¡backup, backup, backup! ¡All right, nice! I hit somebody with my nade Good shit guys Good game boys Good game Good game That is the PSA, yes Robin I can't speak shit Good game Good game Good game Good game Good game Good game Hey, hey, 10 Zero kill bro Come on bro Bro I bought you back Shut your fucking lips Zero kill Zero kill Zero kill Come on bro No fucking king We had to buy you back the whole game You suck cock Ten kills Mi amigo Don't let the damage board and the kills fucking fool you When we got to buy you back the whole game Not that good Exactly He's 11 Now Mars on the other hand Mars is a fucking beast Mars is a beast No 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 la hay coña bendita la luz voy a poner un poquito de música tú sabes como como puedo poner un poco de música para regalar y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El tiempo de preparación terminó! ¡Hora de la batalla! ¡Vale! ¡Maldón amagado! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Los goles, 3 people, bro! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! que demonios fallora que demonios fallora que demonios fallora se transformer ahora sonido Ah, quité el loro, el loro, el loro, el loro, el loro, come on. Uff. ¿Dónde te vas? Hey bro ¿Qué es eso? Estamos tranquilos, vamos tranquilos. Estamos tranquilos, vamos tranquilos. Estamos tranquilos, vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. El tiempo de preparar, hora de la batalla Alright Alright, where do you want to go Joe? Mmm, shit, what a crappy circle Go there Fuck, dude Never Oh, that didn't work like I thought it would Of course, I'm being tracked They're all over here Fuck that, Memphis, I'm going down with you Yeah Sweaty as hell up there That's my bounty up there No, come on Yeah, I'm not going back up there Triple threat, you're still watching me Shit, where are you, Joe? Got it down the tunnel too That's great Backing it up, back it up Two of them Fuck Hold on Fuck 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 Five seconds Five seconds Come on Just hide, purple Just hide Just hide One, one, one God That had a heart attack right there I'm going to hold it out Shit Where'd you go, Joe? This is insane This is insane This is insane This is insane Let's see, if that downed me, I would be pissed Let's see, if that downed me, I would be pissed Where am I getting shot from? Fuck I'm probably getting pissed at this point They're on that fucking tower Fucking rat Crack one Crack two What fucking rats are they? Someone else shooting at me Bang Bang People over here Yeah, they're down below I got flat plates I got flat ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Bro, you're a fuckin' cheater. Fuck. Fuck. Joe, we have a shitload time. Nice. Yeah, yeah. Fuck. Bitch, I've gotta hang with him. Fuckin' rat. Alright, we're still at it. Hey, down. Stay live, stay live. Yeah, 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 yeah. Hi, Memphis. Shit. Never mind. Looks like I kinda knew I was there, but... I tried. Man. Seriously, what do you think is that short of this? Yeah, I think. Is it ready? I just saw that, you know, like it's like, you wouldn't go into it. I could say if I don't know, like it's better. I'm not trying to run out here. You're going to be getting a high level right now. I want to know, and to see if you're playing a high level, you're talking to me, but I'm not going to be thinking about it. Gracias. 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 no jugo ese otro no? como ven, el otro no sigue jugando con unos arrojadillos estoy jugando yo ahora ah si? varios juegan con esa vuelta como para rematar y no gastar balas ah lo remata breve no mas vas a atinarle jejeje ah como? yo la otra vez también estaba jugando y aquí a nadie le pegaba la granada que estaba tirando ese otro man buena no? como ven? la granada que los marca ajá es que esa por cada muerte le vuelven a dar una o que? como así? la yo mire que ese man tiró como unas 7 es que de pronto haber tenido alguna 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 habilidad esa de abastecimiento esa habilidad le vuelve y le carga las granadas los cuchillos los cuchillos no se dentro de esa cosa? no se yo estoy afuera no, no quise entrar porque me olha que cayeron arcos hay uno disparando el resto escucho a unos pero no da nadie qué voz tonto, dices no me la sé atrás tu iba uno, atrás tu iba uno, cayó apenas ahí cayó, ahí se metió, ¿dónde estás vos? no, no, no hay razón de la gente toma mierda ¿cubes? arriba marica ¿no había un hombre de puta? ¿cubes? ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a la zona objetivo Cuidado, mierda Madre mía Vamos a tirar a la tienda Yo vi en la tienda ¿Dónde? Aquí en el género Hay gente ahí arriba ¿Cayendo uno? Madre mía Madre mía Madre mía Gracias cubano Ahí está abajo 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 Mierda aquí Están muertos Uno arriba y otro cayendo Los refuerzos están en camino Los refuerzos están en camino Los refuerzos están en camino Perro malparido Aquí está el coño madre Aquí están guinados, vamos para aquí Parando el atar reprendiente Vamos, dame el dinero, 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 dame el dinero ¿Dónde están ustedes? El techo Coño a la madre, ¿hay otro más atrás? Bajado el de atrás, muerto el de atrás Está abajo de nosotros, justo abajo de Joseph O por donde está Joseph Estoy bien, estoy bien de por aquí No En la torre, en la torre, el círculo ese de mierda Está en el equipo completo Sí, están arriba, están arriba Voy a subirle a la torre ¿La voy a escapar? Mira, ahora están los cuatro en la torre ¿Hay gente aquí? Iglesias, gente Muerto uno, el otro está aquí Está más dinero, compré un USB, señores, que tiene seis mil pesos Está más dinero, es el mola Güero Está por aquí, está por aquí Güero, 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 güero Güero, 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 güero Saqué arriba Güero, enemigos activos Por el loro, por el loro, acuera que está en la torre ¿La forma te puso a uno? No, 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 no. Ah, ustedes están leados mal. La gente cayó en nuestra izquierda por el Lord Out El otro está por fuera, viene por acá No lo veo Los de la pinche torre, ¿cómo es móvil, marico? Ya, están al lado del Lord Out Están al lado del Lord Out No hay una calzota de esa Pero tienen balas de ver ¿Ven contigo? Eh, si, tengo una caja de balas No, perfecto He bajado No ¿Dónde están las piedras? Si, está cracking Marico, de todos lados Ya lo veo, ya lo veo Mierda Ay, coño Por atrás, por atrás, cuidado No, me slipearon, no sé de dónde No, me slipearon No 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 uno cerca de mí hay otro, cerca de mí hay otro, a la derecha a la izquierda patatán, a la izquierda a la derecha ah e e e e e ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, you rat! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos los bancos aceptan esto. Gracias. 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 hombre más lo que sabe no tiene que ser abajo yo creo pero sabe que entonces yo me yo veo para ver es que tiene y usted va más o menos va viendo arriba ya pero déjeme sacarme esto porque como está caliente el piso mensual y yo ponerle esto aquí y voy a ponerle esto aquí es para no asociarme es que no se ve pero es que estoy pidiendo la mecánico ya me mecánico no no es una anciana está y e e e e Aquí hay uno muerto Aquí hay uno muerto Si ayúdame No amiga pareces un perro Pero que no he dicho Nos vamos Pero no seas así Tu me estas hablando en serio Siempre me haces esto Pero es un ratito si Pero mira como esta vestida Que pasa esta porque se corra para las rodillas Si mire ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos vemos con el salvaje! ¡Nos vemos! ¡Que que? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 No es porque la batería recién se la compré en estos días Para mí que ha de ser algo que... Es un conna't hango Qué esmundo parents Sin embargo, está en el círculo Es un círculo Emple menos Está en el infierno Es un círculo 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 Quiero que lo se es Es un círculo Es un círculo El círculo Empiezo Estaba Es un círculo ¡Suscríbete! 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 ¿Usted me avisa ya? Pero tiene que ver Yo pensaba que era real Yo pensaba que en verdad estabas aquí Que te pasaba algo Pero es el carro no me prende Veanme ahí que yo no realizo acá abajo No, no, no Vamos, vamos Pero es que no veo nada No me puedo ayudar Vamos, que vamos, que es tan malo que se le pasa Pero no me va a ayudar Pero es que es para Venga, ayúdeme, me voy a dejar aquí La respeta, la respeta Yo le pongo un ratito aquí en ese color A mí también se me desamarra un poco Mientras yo me amarro acá en zapato El otro también si quiere Sí, sí Y ahora sí Ya, listo Ahí sí Sí, sí Sí, sí Yo la doce un poquito más acá Porque como que no Ya, ok Por aquí nomás yo creo que estaría bien Sí, sí Más De verdad Ya, ya se lo doce Y ya Ahí nomás Sí, sí, ahí nomás Gracias Gracias, pase bien Ya Hola amigo Si me puede hacer un favor, yo voy a llevar el espejo más adelante Yo lo cojo de este lado y usted lo cojo del otro, ya Pero despacito, cuidado se cae, que este espejo es carísimo Está bien pesado, eh Sí, es que pesa, por eso le digo que es caro Entonces por eso estoy yendo despacito Ah, sí, sí, eso, despacito, despacito Está muy, muy, muy acro Ya, entonces más espacio Sí, sí, pesa mucho, eh Déjame, yo creo que se me ha desamarrado el zapato, déjame amarrarme Mi amor Lo voy a dejar aquí un ratito de aquí Demorarse todo el tiempo que me queda, no, no Yo no tengo apuros Sí, aquí ya termino Ya, está bien, ¿no? Yo creo que ahí sí, ¿ya? Ya, ya Lo voy a agarrar, cójalo duro Sí, sí Yo creo que aquí está bien, es que yo le estaba dando mucho el sol Ah, ya, está bien Si ahí, póngalo Y de ahí lo leo Ahí sí Gracias por la ayuda ¿Qué le voy a robar? Es que pesa Cógelo despacito, de que el despedales me trae a mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya o pues, ¿dónde está el dueño aquí? ¿Para que me llevas así a mi novio? Tienes que entrar al restaurante, ya estoy limpiando Y tú te bonitas ahí en la p*** ¿Qué m***o? Tienes zapatillas para ti, ahí hay unas bonitas Y después se quince ¡Suscríbete al canal! No way, it was meant to be, I found a KG just in time Hey, lola, for lola, lola ¡Vamos! Yeah I have to be about missing plates I wish I had some money PLEASE YUM Oh my god it just broke... you're shitting me What? Not before everybody used it ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck 1 detecided Yo 1 mas 1 aiming 1 aiming Yo creo que se hace No hay Me missed ah No, hanging Loolling Callin no no no, no no, where's he at? Oh Fuck bro, I can't I can't get you. Oh my god. No fucking way Another one no way I'm out of here bro. No, I'm down. Oh No, oh no, I'll come get you. I'm out. I'm still alive My ass over here. Oh, this is a bad spot. This is a definitely bad spot. Oh God I hear people is that y'all moving this can't be y'all moving. That's got to be someone else I think it's just us here, but oh fuck. Yep. Oh shit from the west on the west Oh Fuck bro. I see you doing and what the fuck? On us what the fuck Everyone And I 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 A I I I I I I I I Ahora en este momento China está agarrando fuerza, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania se calmó un poco, China está agarrando fuerza para invadir a Taiwán, que eso es lo que siempre ha querido, porque según China o según la República Social de China, ellos creen que ese territorio les pertenece. Eso era lo que habíamos visto en estudios sociales de Mao Zedong y toda esta gente, los militares. De hecho estoy viendo que North Korea le ofreció a Rusia cien mil voluntarios para la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, sí. Uy, pero marcaron KIP, ¿para dónde van? ¡Hue puta cubano, estúpido, por eso come pasta de dientes! ¡Yupu**! ¡Uy JP te va a decir! ¡Fue madre qué viste! Aquí hay un pichazo de gente. ¿Usted no sabe lo que yo me reí, imbécil, pero ¿sabe? Aquí hay un pichazo de gente. Alguien pichazo de gente. ¡Ahí está el pasta de dientes! ¿Qué es esta buena? ¿La colgate? ¡Cállate, hijueputa! Bueno, si tu tienes colgata y ya no tu vives, tu me avisas, los otros no tienes ni colgate. Eh, es que usted caiga del otro lado Rasta, no caiga del otro lado, no es que estamos aquí todos como un equipo, no se vayan. No me interesa. Fallaron siendo ese hombre. Ah, no me interesa, ojalá lo maten. Papi, 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 usted tiene que aprender a jugar en equipo, a mi no me interesa si usted mata a su tía, tiene que jugar en equipo. A mi no me interesa jugar en equipo. Para eso estábamos jugando en equipo. Esto es para que, esto es para que. Ya se murió como una perra. Ya se murió. Vaya, 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 busque la frontera. Vaya, busque como cruzar la frontera, mejor. HUEPUCA. Busque la que se oye, yo vi en Nueva York. Búscala tu como brincarla. Ay, huevón. Que vangón. Y que, ya lo balean a una escuela. Yo vivo 15 años en Nueva York, papi. Si no lo han baleado a una escuela, ma. Lo admiro, lo admiro. Si no lo han baleado a una escuela, lo admiro. Como tu pinche, brinca la frontera. Lo admiro, lo admiro. Lo admiro. No soy mojado, ve. Mamapicha, no soy mojado. No sabes ni de que acento tengo, ve. Así de mamapicha soy. Acento, pinche mexicana, wey. Que va, papi. Está bien equivocado. Bien equivocado está. No me confunda con esos espaldas mojadas, papi. Es lo mismo. Tres, otras espaldas mojadas. Oiga, oiga. Mira como te matan, mira. Yo vengo yo y lo mato mismo. Es como... Treadmares ahí. Aprenda a jugar lo que tienes que hacer. Lo volvieron a matar por estar solo eh, Rasta. Tiene que caer con nosotros. Tiene que caer. Tiene que caer con nosotros. Tiene que caer con nosotros. Tiene que caer con nosotros. Si usted cae con nosotros, va a sacar 8 kills más. Te lo prometo. FINKY PROMISE. FINKY PROMISE. FINKY PROMISE. FUER CAMPEANDO. FUER CAMPEANDO. FUER CAMPEANDO. FUER CAMPEANDO. ¿Qué le pasa? Yo no puedo campear, brother. Aquí los únicos que campean son los mexicanos. Dice más respeto. Bueno, 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 bueno. ¿Viste? Se lo volvieron a matar. Que pereza. Está escondido. Está escondido campeando. Que pereza. Que pereza. Que pereza. Que pereza. Que lo estoy matando tanto. Mira eso. No tiene ni un kill. El que habla es que no tiene kill. Me jala internet. Me jala internet cada vez que se muere, man. El que habla tiene 104 de damage. No tiene ni kill. Escondido. Ah, ya tengo más. Ya tengo más. Aprenda a contar. Tengo 401. Ok. Ni contar, ¿sabe qué? Ni eso les enseñan en cuba. Ay, Dios mío, eh. Si no supiera que era así aquí, cabrón. Hay un más de aquí en el touchy kill. Escondidos ahí campeando, eh. Eso, eh. Los tres escondidos. No voy a matar gente por ahí. ¿Quién está escondido? Quiero saber quién está escondido. Pero mata a alguien, wey. Mata a alguien. No te digas que mato a alguien. Ya casi. Ya casi mato a alguien. Espérese, déme un toque. Un toque. Ya casi mato a alguien. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Le mando fotos y todo. Le mando fotos. Pásenme su Instagram para mandarle fotos y todo. Fotopene. 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 Puedo mandarle una fotopene si quiere también. Dios mío. Atrás, atrás, atrás. Pero me la cerca. Entonces vamos fuerte y salve. Me estoy matando aquí tranquilo. Me voy a morir otra vez. Porque yo soy muy malo. Me voy a morir otra vez. Ahí está. Mi amigo llegó a salvarme. Había de las salinas. No puedo grabar el salchillo. No le ponen un salchillo. Hoy como estés acione. Es ponen un salchillo de verdad. ¿Quién está escondido? Estamos aquí en KIP. Pusheando a la galaxia. ¡Mira güey! ¡Tú matas! ¡No mata a nadie güey! ¡Tú matas! ¡Tiene cero! Estamos aquí. Pusheando a la galaxia aquí. ¡Sal de la casa! ¡Sal de la casa! Quiero saber a dónde estoy escondido ¡Sal de la casa! ¡Sal de la casa! ¡Ese más está viendo! ¡Ese más está viendo mi pantalla! ¡Ah! ¡Es que se está campeando! ¡Así no funciona! A mí se me ocurre pushar de largo con una pipi de ese bicho Oiga, ¿y por qué se llama el cubano duro? ¿Qué es? ¿Que siempre está duro? ¿Cómo está la ara? El rabo lo tengo duro, ¿correcto? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Mándame una foto para el jefe! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡Mándame el Instagram! ¡Mándame una foto! ¡Mándame, mandame! ¡Mándame una foto pene! ¡Pero me mando una foto pene! ¡Si! ¡Mira! ¡Ya como mato! ¡Mira! ¡Tengo mis 8 que hicimos! ¡Mira! ¡Hay nadie que ya no pueden ir caer! ¡Está campeando! ¡Were! ¡Es que usted es muy bueno! ¡Es que usted es muy bueno! ¡Yo quiero jugar como usted! ¡Enseñeme! ¡Uy! ¡Pero me rodeado! ¡Están usando mis chocos! ¡En serio, bro! ¡Yo quiero verlos jugar! ¡Daniel, esos son mis chocos! ¡Uy! ¡Llámate a alguien! ¡Llámate a alguien! ¡Soy un crack! ¡Soy una máquina imparable! ¡El papi tiene 230 de ramas! ¡Es que él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! ¿Cómo es que se llama? ¡Él tiene un síndrome! ¡Llámate a alguien! ¡Llámate! ¡Llámate! ¡Llámate a alguien! ¡Llámate! ¡Llámate a alguien! ¡Llámate a alguien! ¡Llámate! ¡Mátase! ¡A ver si le creo! ¡Uy! ¡Lo van a matar! ¡Llámate a alguien! ¡Para! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.